La consulta del Dr. Escarabajo 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 un lugar o es un concierto en el cual podemos crear un diálogo libre de muchas expectativas, simplemente disfrutarlo y quedarnos con un mensaje en el cual a lo mejor es la primera vez que lo escuchamos así que esa es mi propuesta en general de Sexistas, es venir a escuchar abrirse a, bueno, a lo mejor a cosas que son nuevas para la persona que vive Sí, y ligado a lo que dices yo creo que nuestro concierto al final nuestros conciertos van un poco más allá de la música, ¿no? O sea que la música es el hilo conductor para nosotros llevar un mensaje, para poder para poder hacer llegar nuestro mensaje antirracista que la mayoría de personas que vienen a vernos igual es la primera vez o no tienen la oportunidad de ver personas cantando personas negras cantando en un escenario dando un mensaje antirracista quiero decir que los escenarios están llenos de mucha música y de muchos mensajes pero este mensaje tiene poca visibilidad en el panorama musical de este país entonces yo creo que la gente que viene a vernos es una oportunidad para dejarse llevar y para escuchar desde otro punto de vista Sí, yo creo que cogiendo un poco lo que decía Katy sí que es verdad que en España se está creando mucha música y hay artistas súper buenos y qué es eso que se está creando música con mucho nivel sí que es verdad que o sea, para mí y eso es personal la cultura es un es un medio más para intentar cambiar la sociedad porque con la música llegamos a muchas partes conectamos con mucha gente y tenemos una plataforma muy grande entonces para mí falta que llegue a los espacios más mainstream un tipo de discurso más político un tipo de discurso que realmente haga cambiar la mentalidad y sobre todo las nuevas generaciones ¿no? porque porque ¿qué discurso están escuchando? ¿qué tipo de música escuchan? hace falta que las grandes plataformas y que los grandes espacios estén ocupados por personas diversas que sean espacios feministas y antirracistas eso hace falta hacen falta discursos de estos más allá de o sea obviamente musicalmente tiene que tiene que valer la pena y tiene que pues ser bueno pero creo que falta para mí desde mi gusto falta falta un poco más de posicionamiento político ¿no? ¿por qué es eso? porque tenemos entre manos un material súper necesario para y útil para cambiar cosas sí yo creo que ligado a lo que dice Yolanda yo creo que las personas que subimos a escenarios tenemos una responsabilidad y tenemos que ser muy conscientes que tenemos esta responsabilidad y decidir qué hacemos con esta responsabilidad porque es muy fácil pasar por encima y no cuestionarse el discurso que estás transmitiendo pero hay unas personas al otro lado que eso les puede calar y que eso puede determinar qué caminos van a tomar entonces como personas que hacemos que la gente se quede con el discurso en la cabeza repetitivo y que va ahí retumbando tenemos que ser muy conscientes de eso y nos tenemos que hacer responsable y por eso los mensajes que los medios que el panorama musical resalta tiene que tener en cuenta esto tiene que vigilar con qué mensajes se está normalizando y sí que desde hace unos años hay una una voluntad para decirlo de alguna manera de que haya más espacio los femeninos querría decir feministas pero no tengo muy claro que sean feministas sino femeninos pero creo que falta una mirada más amplia hacia la diversidad personas negras o personas racializadas personas diversas personas con diversidad funcional personas trans o sea que los escenarios reflejen la realidad o sea el mundo no es hetero blanco normativo el mundo es muy variado y falta que el panorama musical refleje eso es muy pronto estamos sacando pero se están saliendo los singles calma por favor tenemos que digerir todo lo que vendrá tenemos que digerirlo y aparte estamos preparando las cosas es decir el disco tiene que salir estamos sacando singles estamos sacando videoclips hay un proceso creativo por favor por favor por favor por favor por favor el directo de lo nuevo o sea exacto exacto o sea que a corto plazo una de las cosas que hay es que están saliendo los singles y que vienen acompañándose en sus respectivos videoclips a medio plazo estamos preparando el directo y a largo plazo estamos preparando una agenda maravillosa de conciertos que si COVID nos permite vamos a que no podemos decir fechas aún no pero que tenéis que estar atentas a nuestras redes sociales a nuestra web a nuestro linkedin a todo lo que nosotras aportamos para que podáis veros wow a ver no sé ni por dónde empezar creo que esto de esta ideología de que vamos a salir mejores de la pandemia no lo sé no lo tengo muy claro porque la pandemia ha traído a la luz muchos problemas que estaban que estaban pasando ya que se estaban cociendo que que estaban invisibilizados como la precariedad de las personas sin papeles lo desamparadas que están por las instituciones y y que no son consideradas ciudadanas porque se las ha dejado abandonadas en esta situación de crisis entonces tendrían que yo creo que una cosa esencial que tendría que pasar es que tendría que cambiar la visión tan individualista que tiene este mundo y pensar en el colectivo y pensar en toda la gente que 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 conforma esta sociedad como para empezar a pensar si somos o no buenas personas y al final es un trabajo que empieza con una misma es decir yo no sé si la gente va a salir mejor persona pero yo eh sí que voy a intentar viendo todo lo que ha destapado esta pandemia cómo me posiciono al respecto de esto y cómo actúo pues con todo esto que explicabas tú ¿no? de cómo las personas migradas y con situación irregular se han visto totalmente desamparadas pues cómo yo actúo delante de todo esto ¿no? como que qué qué días tengo para ayudar o para visibilizar o para lo que sea y desde mi lugar cómo exijo a las administraciones para que cambien todo esto entonces sí que sí que la pandemia ha destapado todo lo que no funciona del sistema sanitario y del sistema social de este mundo de este país al menos pero de aquí a que vamos a salir mejores sí de hecho una de las cosas que básicamente estás comentando las dos es que lo que tiene que salir aquí es que no existe la neutralidad no existe el me quedo en medio y a ver qué pasa o sea el tomar acción es lo que tiene que salir de esta pandemia porque si no como decíamos las otras compañeras es que no sé cómo saldremos pero por lo menos saldremos con muchas menos cosas en realidad ¿no? como que se han tirado para atrás derechos que ya había personas que ya no los tenían y que incluso pues ha podido retroceder dentro de de una precariedad lógica también el hecho de que todo lo que ha salido a la a la superficie como lo que sería el mundo cultural y cómo se gestiona el mundo cultural y de qué manera valoramos o no valoramos el mundo cultural es ver si lo arreglamos o controlamos con parches o sea esa es la situación un poquito que tenemos que evitar o que se tendría que evitar de esto intentar aprender de estas cosas por eso es muy difícil responder a lo de seremos mejores personas porque claro es un trabajo que cada una tiene que hacer primero para de ella segundo posicionarse y tercero pues tomar acción ¿no? porque en un momento que te posicionas tienes que tomar alguna acción y por último yo creo que lo que necesitamos es no salir de esto con menos emociones es decir que que el hecho de que no nos podamos abrazar tocar palpar y todo esto haga que queremos como una especie de barreras o sea que como ellas dicen no sé cómo responder a seremos seremos mejores o peores básicamente ya lo veremos sí, exacto no hemos quedado muy optimistas tengo que decir pero es que claro es una pregunta no, no es así un libro yo recomiendo el de minorías de decir tela yo también porque acaba de salir y y habla sobre eso diferentes personas que forman parte de colectivos minorizados digamos y en un capítulo salimos nosotras con nuestra hermana mayor y nuestra madre y es un libro que recomiendo mucho Vale yo recomiendo Volver a casa de Yagi Asi es una autora de gana creo que si no voy errada y es un libro claro como nosotros somos de nuestra familia es de gana me tocó mucho 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 Vale yo ya con lo que habéis dicho ya me siento totalmente ah y el el libro de Lucian Bomio ¿cómo se llama? no no Katy perdón es que me estoy viniendo arriba el camino de Lucian Bomio una película yo quiero recomendar la película de Harriet Tubman que he visto recientemente de la que lo interpretaba o sea la actriz principal era Cynthia Eribo y de ahí me inspiraron muchas cosas o sea que muy bien una canción es muy difícil solo una canción o sea realmente lo encuentro hiper complicado mira yo o sea yo voy a cosas que escucho últimamente y lo último que vi que estuve en bucle mil horas y que me explotó la cabeza fue el el ahora no me va a salir el que que hizo el ¿cómo se llama? ¡Ay no lo he visto aún! el Timmy Desk o sea ese vídeo es máximo pero la primera canción pero la primera canción que no me acuerdo como se llama ahora this is the day this is the day na 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 esta no me acuerdo como se llama no no pues vamos a decir la canción de Kirk Franklin o de Tiny Desk lo vayan a buscar Kirk Franklin Tiny Desk o sea esto es el bombajo de esta temporada todas las canciones enteras así en bucle cuando se termina vuelves a empezar vale perfecto pues yo un álbum vale álbum álbum yo me voy para el álbum entonces yo voy a decir el álbum de es que es PJ Morton o sea es el artista en sí y cualquier álbum que hace incluso ha pasado a hacer gospel con muchos artistas y cualquier álbum que hace me encanta o sea que voy a decir PJ Morton y todos los álbumes yo diré el de de piano álbum creo que es también sumo 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 una afición una afición yo voy a decir yogui total o sea yo para mí yoga ¿qué? yoga Yolanda yoga vale yo bailar pero no sé si es afición ya contigo también te lo diré bueno está está ahí pero bueno yo lo considero para mí es profesión en ti en mí sí que es afición en ti es profesión bueno lo voy a decir voy a ponerlo en la afición vale pues mi afición ahora mismo no sé por qué no tengo ninguna y tengo una criatura pequeña o sea que no me acuerdo de lo que son aficiones dormir lo último cordero cochinillo o sopa castellana es que somos de Segovia me encantaría decir sopa castellana pero no la he probado así que tendremos que ver en Segovia para probarla buscarnos un concierto y lo venimos a probar pues nada hasta aquí muchas gracias muchas gracias pues eso nos podéis seguir a nuestras redes sociales estamos por todas partes tenemos web estad atentas porque vamos a sacar estamos sacando canciones nuevas el 14 de mayo sale nuestro nuevo disco We got your back y con muchas ganas de empezar la gira y de irnos por ahí y de poder venir a Segovia exacto probar el cordero cochinillo y la sopa castellana todo muchas gracias históricas relaciones gracias saludos we are here we're here we're here we're here we're here we're here we're still here we're here on this day in this place